Un tapabocas está hecho de tela no tejida. La tela no tejida es un derivado del petróleo, que es un polipropileno, pero que se saca para sacar unas telas muy suaves, ¿cierto? Entonces el tapabocas legalmente tiene que tener tres capas. El tapabocas que de verdad protege. El tapabocas, si me presta unas tijeras, tiene una capa externa, una capa interna, y en el centro debe tener un filtro. Tiene que tener un filtro si de verdad queremos que nos proteja. Préstame un tapabocas porque yo quiero también aquí aprender con la explicación didáctica. ¿La capa interna, capa externa y cuál es el filtro? El filtro, vamos a partir este tapabocas. Muy bien. Para que sepan qué es el filtro interno. El interno es el azulito en este caso. Dentro de esas dos capas hay un filtro que es el que ya les voy a mostrar. Muy bien, perfecto. Aquí lo vamos a partir. Partámoslo a la mitad. Le vamos a mostrar siempre a esta cámara, por favor. Ok. Este es el tapabocas partido a la mitad. Si yo ahora el tapabocas tiene que tener una capa interna o externa para el lado que lo mirees, otra capa que se diferencia por el color, aunque puede ser blanco también, no hay ningún problema, otra capa externa y en la mitad tiene lo que es el verdadero filtro. Este filtro se llama Melblaun. Ese es el nombre técnico de este filtro. Este filtro tiene una cosa que se llama el BFE. Del 90 para arriba, o sea, 90, 95, 98 por ciento, es que atrapa el 98, 95 por ciento de las partículas. Hasta punto tres milímetros de una partícula. O sea, que esto es lo que permite. Cuando tiene el tapabocas que no pase el virus. Me deja tocar la entretela, si es tan amable. Es como una entretela así, pero con unas propiedades diferentes. Pero es, sí, por aquí inclusive. Es muy diferente. Entonces tenemos la capa externa, aquí la estamos viendo, esta azul precisamente. Luego viene en medio, digamos que una telita muy suave ella, que es la que nos protege precisamente de todas las bacterias y de todo lo que podamos nosotros emitir bucalmente. Y finalmente otra tela que cubre una de las dos caras de la superficie. Esta es la importante, esta es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!